Nunca fuiste lo que aparentaba Me engañabas con tus manos Pues me dijiste que mi amor no valía nada Me lo dio lo que dijiste en que Que mi amor ya no te importará Que si un día llegaba a mí Que son de ti, quizás conmigo regresabas Y ahora vas necesitando la mirada Que fue que tu nueso conmigo lo tenías Ya nadie cree que tu espalda mentira Y de desprecia conmigo lo hacías Y de desprecia conmigo lo hacías Y de desprecia conmigo lo hacías No antes de que tu espalda mentira Llamatete en tu pasapensina Y te desprecia con tu auto y tu vacía Mi mirada se siente y alcanzada Pues mi madre